Y las hazañas de nuestros campeones olímpicos, Neisy Dahomes y Richard Carapaz, se plasmaron en 100 monedas del desaparecido Sucre, elaboradas en plata como un homenaje a nuestros deportistas que obtuvieron medallas de oro en Tokio. Diego Cuenca nos informa que su elaboración se realizó hoy en la ciudad de Cuenca. En estas 100 monedas de plata se plasmó el glorioso triunfo de nuestros campeones olímpicos. Fueron elaboradas por manos de artesanos cuencanos como Diego Takuri. Cuenta que cada una pesa 8 gramos y sus diseños son personalizados. Un gusto de hacer estas monedas y plasmar un cariño especial al elaborar estas moneditas. El instante en que Richard Carapaz obtuvo la victoria quedó grabado sobre 50 monedas. Aquí la locomotora del Carchil usa su bicicleta con la que conquistó Tokio. Otras 50 monedas de plata retrataron el momento en el que la pesista Neisy Dahomes levantó 145 kilos que la convirtieron en la primera mujer en ganar una medalla olímpica para Ecuador. Su elaboración fue un gesto conmemorativo que hizo la asociación numismática de la SUAI, quienes entregarán este detalle a los deportistas y no se venderán al público. Siempre son conmemorativas y pasará después 100 o 200 años y tendríamos, asomará una pieza numismática que recordaremos esas medallas olímpicas. Mientras el otro lado de las monedas muestra el escudo del Ecuador, el país que fue testigo de las hazañas de nuestros deportistas, que se consagraron entre los mejores del mundo. Concluimos, amigos.